Se proclama electo primer vicepresidente para el segundo periodo de la 49ª legislatura la señora representante Elsa Calpillera y se la invita a hacer uso de la presidencia. Bueno, primero gracias a todos. Es un honor, primero que nada, estar presidiendo hoy con dos mujeres. Así que, gracias. Bueno, después de todo lo que han dicho, la verdad voy a tratar de no emocionar. Ni en mis mejores sueños estaba adquirido este momento, pero es una realidad. Estar hoy frente a ustedes asumiendo como primera vicepresidente de esta honorable Cámara y de este recinto. Símbolo de la democracia uruguaya como lo es el Palacio Legislativo. En este lugar que han ocupado extraordinarios legisladores que ha tenido el país y en todas las épocas, no solo me llena de orgullo, sino que me confiere una enorme responsabilidad. Responsabilidad que cumpliré con el mayor de los respetos y humildad. Hoy es un día muy especial para mí. Ya que la vida política de nuestro país me permite como ciudadano de pie, como se dice comúnmente, siendo un militante social y que vive en un barrio que no pasa de ser percibido como lo es Casavalle, que llegue hasta aquí. Y como solo un exceso es recomendable en la vida y es la gratitud, voy a comenzar agradeciendo. Primero, a Dios, guía de nuestro camino. Segundo, al Partido Cabildo Abierto, al que hoy represento. A su líder, Guido Manini Ríos, que nos brindó la oportunidad de presentarnos en las elecciones del 2019 y competir. A mi madre María y a mi querida Yolanda, quienes confiaron siempre en mi trabajo y desde allá arriba seguro están celebrando. Un gracias enorme a mi familia, a mi esposo Heriberto, a mis hijos Juan y Janet, quienes han aceptado sin dudar que su madre y esposa les quite tiempo de su vida para poder entregarle a los demás. Gracias porque siempre apoyan y acompañan todos los desafíos que nos tocan vivir diariamente. Gracias a mis amigos, los que he conocido en el devenir de la vida. Y aunque no nos veamos muy seguido, han estado y están siempre junto a mí a través de los mensajes. Siempre alentándome a seguir. ¿Cómo no recordar a mi querido barrio Borro, que nos recibió un 9 de agosto del año 80, cuando mis padres con sus 10 hijos decidieron desembarcar en la capital del país, buscando un futuro mejor para todos? Gracias también a toda la comunidad y a mi grupo de jóvenes de 50 años de Nuestra Señora Querida de Guadalupe, que está allí ubicada. ¿Cómo olvidar a nuestra querida Barra del 328, con quienes compartimos 10 años de idas y vueltas de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa? Les doy la gracia porque sé lo que significa perder horas de su trabajo para estar aquí hoy presentes. Gracias al Departamento de Salto, que me vio nacer. Gracias a mis hermanos y a mis sobrinos, a los que sienten orgullo de su tía y a los que quieren cambiarse el apellido también. Mil gracias a mi equipo de trabajo en el despacho, secretarios, asesores, compañeros. Gracias a la Agrupación Primero de Diciembre, quien le dio inicio luego a mi amada Agrupación Purificación, con quienes hemos conformado una gran familia y que está en continuo crecimiento. Gracias a todos ellos por acompañarme, por estar conmigo en cada momento y pensar juntos en nuevas acciones y proyectos, porque como es nuestra consigna, nadie es tan bueno como todos nosotros juntos. Y les aseguro que sin ustedes, mi tarea no sería la misma. Saludo a los departamentos de Rocha, Colonia y Rionegro, y en ellos a Susana, Otilia y Cacho Durán, con quienes estamos trabajando. Y a todos los compatriotas que nos recibieron con cariño en las ciudades que he recorrido y las que pronto voy a recorrer. Gracias a Manga Rural y al campo propiamente dicho. Un reconocimiento muy especial a todos los militantes y dirigentes sociales y barriales con los que he trabajado durante muchos años. En los barrios, desde el municipio y desde todas las instituciones donde he estado colaborando y con los que he construido una relación de amistad fraternal que valoro, respeto y atesoro. Agradezco enormemente a todos y cada uno de mis compañeros de bancada. Sepan que daré lo mejor de mí, ofreciendo mis energías y el tiempo necesario para poder construir junto a ustedes y contribuir como verdaderos servidores de nuestra patria, la que espera la mejor de sus hijos y por la cual muchos de nuestros antecesores perdieron su vida. Un agradecimiento especial a todo el personal de limpieza e intendencia del edificio José Artigas que se ocupan esforzadamente y diariamente de que todo luzca perfecto. Va un agradecimiento especial también a los funcionarios de esta Cámara, de secretarías y de comisiones que hacen que nuestra tarea sea más sencilla a la hora de realizar y más para quienes no conocíamos su funcionamiento. Gracias a todos los señores diputados y senadores que nos abrieron las puertas de esta casa poniéndose a nuestra disposición, así como también a los señores ministros y directores de los organismos con quienes mantenemos un contacto casi a diario si así lo amerita la situación. Extendiendo mi agradecimiento a las autoridades que hoy nos acompañan. Gracias a todas las personas de los diferentes partidos políticos que depositaron en mí su confianza y me dieron su voto para estar hoy aquí. Esta Cámara de Representantes, en esta Cámara de Representantes, y valga la redundancia representarlos, les aseguro que lo hago con el mayor de los orgullos, un gran respeto, amor, dedicación, responsabilidad y esfuerzo. Saben de mi preocupación por los más vulnerables de esta sociedad, los que no tienen voz. Familias humildes y de trabajo que quieren salir adelante y no han tenido oportunidades. Sin duda, no podremos resolver todos sus problemas. Pero sí que podemos es promover procesos, alentar esperanzas, con políticas públicas que ayuden a crecer a las personas, a las comunidades y que sean ellas mismas las protagonistas de su propio rescate y quien creen su propio futuro. A los taxistas que todos los días me llevan y me traen y alguno no me quiere cobrar el viaje. No quisiera olvidarme de nadie, porque todos de alguna manera son causantes de este momento tan importante. Y si lo hago, sepan disculparme. No ha sido fácil llegar hasta aquí. Fueron años de trabajo visible e invisible. Junto a muchas otras mujeres y hombres, esfuerzos poco valorados, sin cámaras que muestren cuántas personas luchan día a día para mejorar su barrio, su casa, su entorno y criar a sus hijos de una mejor manera. Son muchas las personas que a lo largo de su vida han trabajado y siguen trabajando sin reconocimientos, sin cargos, porque así somos felices. Sin cansancio a la hora de mirar a nuestros hijos, siendo generosos a la hora de dar y siendo felices, haciendo felices a otros. Muchas veces sin darnos cuenta del valor que tenemos, ni de lo que somos capaces de hacer y proponer, porque confianza y fe en nosotros mismos es lo que necesitamos. Hay mucho valor ahí. Conocemos de cerca y es por eso que continuaremos por ese camino, dando el apoyo necesario, buscando soluciones justas, porque eso es lo que la sociedad espera de nosotros. Como mujer y en el mes de la mujer, invito a otras mujeres a sumarse. Es nuestro deber participar en lugares donde se toman decisiones, porque un representante nacional es la voz de un pueblo. Un pueblo que hoy necesita de más mujeres líderes, de todas las edades, color de piel, con partido político o sin él. Necesitamos ganar más espacios para que las mujeres puedan desarrollar todo su potencial, puedan transitar caminos de superación que arriquezcan a toda la sociedad. Estimadas mujeres, el país necesita de sus conocimientos, de su sensibilidad y de su sabiduría. Desde este lugar, compañeros legisladores, debemos ser instrumentos de paz y cambio, ejemplos para la ciudadanía. Sin dudas, desde el lugar que hoy ocupamos, me comprometo por mi honor a contribuir poniendo o proponiendo o apoyando todo lo que sea bueno para nuestro país, pero más importante aún, para nuestra gente. Gente que está sufriendo los embates de esta pandemia, que nadie esperaba. Porque cuando creíamos que todo empezaría a ubicarse en su lugar, estalló la guerra y nos tuvimos que enfrentar y ocupar de un enemigo invisible. Como mujeres de fe, más que hablar de políticos católicos, nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades y hablamos de una verdadera vocación política. Porque nuestra primera definición o identidad, como cualquier otro cristiano, es estar llamado a dar testimonio en el ámbito que nos desempeñemos. Quienes hemos sido elegidos para gobernar como verdaderos servidores públicos, debemos demostrar los criterios, con criterios y actitudes en nuestra forma de vivir y servir. Y no se trata de hacer proselitismo, sino de recuperar valores como la justicia, la verdad, la solidaridad y la defensa para con todos nuestros orientales. Orientales que protegeremos y defenderemos. No podemos ni debemos dejar a nadie en la intemperie, a nadie en el camino. Muchos de nuestros orientales no saben de PBI, no saben de inflación, no saben de gasto público. Sí saben de necesidades y necesitan soluciones. Están muchos sin trabajo y, por ende, no pueden satisfacer las necesidades propias ni las de sus hijos. Debemos mirar juntos hacia allí tratando de encontrar soluciones largamente esperadas. Escuchamos el lunes la asunción del presidente de este cuerpo que había que acercar, como ya se está haciendo, el Parlamento a la gente y la gente al Parlamento. Y decimos que sí, que realmente es muy necesario. Lamentablemente hay una gran lejanía entre los representados y los representantes, que termina muchas veces produciendo indiferencia, rabia y hasta rencor. Lamentablemente debo decir también que la política no goza de buena fama, pero nosotros no podemos resignarnos a esa visión negativa, porque habla de todo lo que estamos dentro de este ámbito. Estoy convencida que la tarea política es la mejor herramienta para los cambios que la sociedad necesita. Eso sí, utilizando razón y corazón. Nuestros compatriotas esperan de nosotros hechos y no palabras, acciones y no discursos. Y es por ahí por donde debemos ir. Este hermoso lugar contiene la historia de un país. Desde aquí se ha construido la democracia que hoy podemos disfrutar. Pero es en ella y por ella que debemos llevar a acuerdos aún mucho más profundos y entre todas las fuerzas políticas para cristalizar lo que queremos todos, que es vivir en un mejor país y con las necesidades básicas satisfechas. La grandeza de nuestra patria depende en buena medida de las acciones de los representantes de este colectivo. Entonces, estimados, trabajemos juntos, dejando de lado egos e intereses personales o políticos, ya que antes, durante y después de ocupar nuestros cargos públicos, electos o de confianza, seguiremos siendo ciudadanos y eso ninguna función lo puede olvidar. Si bien toda evolución siempre ha sido lenta y con discusiones prolongadas, debemos atrevernos a dar pasos más rápidos que permitan el progreso y aceleren los procesos. Hay deudas muy grandes que existen para con los más necesitados que ya no pueden esperar. Conozco bien de cerca las necesidades por las que pasan cientos de familias. Conozco profundamente el sentir de quienes sufren, de quienes esperan un trabajo para recuperar su dignidad. No basta solo con recibir ayuda de planes sociales, sino que necesitamos acciones y herramientas que los haga sentir útiles para salir adelante y darle a su familia la mejor calidad de vida, quizá la que ellos mismos no tuvieron. Tenemos sueños y les aseguro que se pueden cumplir, aunque muchas veces nos hagan sentir que no. Sí se puede. Y hoy estamos aquí demostrando que con valor, confianza y perseverancia, sin quedarse sentado, se puede. Estoy aquí frente a todos ustedes sin haberlo imaginado, pero mi pasión por servir, por hacer, por dar lo mejor a nuestros semejantes, es nuestro aporte a la concreción de los grandes cambios que soñamos y que queremos para nuestro Uruguay. Estimado Presidente de esta Cámara, legisladores y ciudadanos, me comprometo con honor a trabajar incansablemente por nuestra patria, fiel a nuestros principios. Sin olvidar nunca lo expresado por nuestro prócer, José Gervasio Ortigas, del Cabildo de Corrientes. Los cargos que da la patria a sus hijos son de honor y empeño por la felicidad pública. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.